Sergio Galarza terminó como el mejor arquero del torneo Clausura. Su buen nivel fue una de las claves para que Lumin se quede con una Copa Internacional. Gracias a Dios este primer torneo ha sido bastante bueno para mí en lo personal. Tuvo muchas intervenciones espectaculares, pero hay una que califica como la mejor de su carrera. Un cabezazo, casi a boca de jarro, que puedo tapar con una mano a mano derecha. Al chico Chávez, a Daniel Chávez, me acuerdo, porque esa sí creo que fue la mejor tapada en toda mi carrera. Aunque alcanzar el nivel óptimo en Lumi le costó mucho. Confesó que a su llegada había muchos dirigentes que no confiaban en él. Por su pasado, orientista. Sé, sé muy bien la contra que tenía en esa época Pimpo Vendek para poder traerme. Entonces me esforcé al máximo. Por tu pasado orientista. Sobre todo por eso. Aunque durante toda su carrera, ese no fue el único inconveniente para consolidarse hoy por hoy como uno de los mejores arqueros de Bolivia. He sido discutido muchísimas veces por X o por Z motivos. Cuando era joven discutían por mi apellido, porque atajaba por mi padre. Después, una vez que demostré ya que estaba para atajar, se discutió mi tamaño. Y después empezaron a discutir mi carácter. Y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, uno siempre trató de hacer bien las cosas, de trabajar, que es lo más importante. Galarza lleva 20 temporadas en el fútbol profesional. Y con casi 500 partidos, es el arquero boliviano con más encuentros. Sergio confiesa dónde está la clave para ser el guardaballa récord del fútbol boliviano. Eso habla de que, bueno, uno tuvo continuidad. Sobre todo, regularidad, para mantener el arco. ¿Cómo es Sergio Valarza en el tema disciplina? La verdad que es muy normal. Tampoco soy santo, ¿no? Siempre hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Cuando estoy en competencia, trato de dedicarme íntegramente a mi profesión. Cuando estoy en vacaciones, trato de dedicarme a mi familia, a mis hijos. Obviamente, como a cualquiera, le gusta salir, le gusta bailar, le gusta tomarse un trago. ¿Por qué no? Como te dije anteriormente, somos personas. Simplemente que tratamos de mantener cada cosa en su lugar y de la manera más ordenada posible. Y es que la disciplina es algo que tiene bien implicado por su papá, el gran Luis Esteban Galarza. Indudablemente que tengo un espejo en él, hablando profesionalmente, ¿no? Pero mi madre también ha sido un baluarte fundamental, no solo en mi educación, sino en la de mis hermanos también. Aunque su papá no solo heredó el talento y la disciplina, sino también el apodo. A mi padre le decían mono, yo siempre lo decían a mi padre, en todo lado, desde muy chico. Y bueno, indudablemente era el monito, ¿no? A medida que fui creciendo, fui mono también, ¿no? Y bueno, un poco la carité la ayuda también, ¿no? Para que me vean mono. Con 37 años y en su mejor momento, Galarza está cerca de renovar con Blooming. Aunque indicó que en las negociaciones todo puede suceder, porque cree que tiene poco margen para seguir en el fútbol activo. Los tiempos también se acortan, no me queda mucha vida futbolística, digámoslo así. Entonces, hoy por hoy, la prioridad es pensar en el futuro para mi familia.